Hola, soy la doctora Ana Karen Osuna Zavala, especialista en ginecología y obstetricia, y te voy a hablar de endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad inflamatoria benigna, en la cual, tejido similar al endometrio, que el endometrio es la capa interna del útero que se desprende mes con mes en nuestra menstruación, se encuentra localizado en diferentes partes fuera del útero. Esta enfermedad representa severas repercusiones en la calidad de vida de una mujer, debido al dolor intenso, fatiga, ansiedad y problemas de fertilidad. ¿Cuáles son las causas de la endometriosis? En la actualidad no conocemos la causa específica que ocasiona esta enfermedad, sin embargo, existen diferentes teorías, como lo es la menstruación retrógrada, causas genéticas, hereditarias, factores ambientales y, por lo que se dice, que esta enfermedad es multifactorial. ¿Cómo se diagnostica la endometriosis? Mediante un interrogatorio adecuado hacia nuestra paciente, podemos sospechar de endometriosis. Si tenemos una paciente con dolor mensual intenso, síntomas urinarios y, además, síntomas gastrointestinales, son altamente sugestivos de endometriosis. Contamos con herramientas de estudios de imagen, como lo es el ultrasonido y la resonancia magnética, para evaluar severidad y extensión de la enfermedad. El diagnóstico correcto y específico se realiza por medio de cirugía. En una laparoscopía se pueden obtener muestras para poder analizar el tejido en patología. ¿Cuál es el tratamiento? El objetivo principal del tratamiento es devolverle la calidad de vida a la paciente. ¿Cómo hacemos esto? Disminuyendo el dolor. Existen ciertos cambios en el estilo de vida, como lo es una alimentación adecuada, libre de alimentos que pudieran llegar a fomentar más la inflamación, disminuir el consumo de cafeína, de alcohol, tabaco y realizar ejercicio físico. En caso de síntomas leves a moderados, podemos utilizar analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, el uso de anticonceptivos hormonales, también podemos utilizar almohadilla térmica o el uso de suplementos. ¿Y cómo podemos prevenirla? En la actualidad no contamos con una herramienta de prevención para endometriosis, pero lo que sí podemos hacer es fomentar diagnósticos oportunos y tratamientos correctos para los pacientes. Espero que esta cápsula te haya servido de utilidad. Nos vemos.